Hola, mi nombre es Santiago Levín, soy representante de la Zona 5 de WPA, la World Psychiatric Association. La Zona 5 de la WPA incluye Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil. Acompañamos con mucho entusiasmo la organización de este congreso, el 21º Congreso Mundial de Psiquiatría, que originalmente iba a tener lugar en Cartagena, Colombia, y que por la pandemia tuvo que ser migrado completamente a formato virtual. Como todos, lamentamos la pérdida de nuestra presencia en esa hermosa ciudad colombiana que es Cartagena, con tanta historia y con tanta importancia para todo el pueblo latinoamericano. Quiero invitar a todos los colegas y las colegas hispanoparlantes a participar de este congreso, que va a tener un número importante de sesiones y de actividades en idioma español, o más correctamente dicho, en castellano. Es muy importante que los y las psiquiatras hispanoparlantes insistamos en la utilización de nuestro hermoso idioma, que viene acompañado de una importante cultura y una importante historia, para poder realizar, aunque sea parte de los congresos internacionales, y comunicarnos entre nosotros como colegas de la profesión de la psiquiatría y de la salud mental. Ya nos tocará pisar suelo colombiano en el futuro, esperamos que sea en el futuro cercano, y quedan todos invitados y todas invitadas a participar de este importante evento internacional para la psiquiatría mundial, organizado por nuestra asociación madre, la WPA, que existe desde 1950 cuando se realizó el primer congreso mundial de psiquiatría en la ciudad de París. Espero poder contar con la presencia de todos ustedes, quedamos en contacto, y dentro de poco nos estamos viendo en el virtual en Colombia, aunque sea de espíritu.